La iglesia de los Santos de los Últimos Días Y además de medirla con una regla, ¿cómo la podemos medir? ¿Cuántas puede medir? Pues escribe nove panos. ¿Cuántos panos? Muy bien. ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuánto podría medir? Imaginaros la llena. ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? ¿Cuántos panos? Una cascabel. Pues pues no, a ver, entonces, pero ya lo dijo él, Pablo, ya dijo él que no llevé el cascabel, entonces será una cascabel si no ves el cascabel, pensa, ¿qué otra puede ser? ¿Vale? Con Y. ¿Diez? ¿Vale? Pues diez, la pintamos. ¿Cuánto crees que puede pesar? Nueve kilos. Nueve kilos, pues el nueve ponemos. Dos. Ya sabes, es verdad, mire dos. Tres. Tres. Mire a ti, Martín, mire a ti. A él podelle parecer tres y a ti podelle parecer otra cosa. A mí no, porque yo no apreté. No apretamos, que si no podes romper. Mira a ti. Hasta donde chega, Martín, mira un número, hasta donde llega. ¿Es suave? Sí. Daña. Es suave, ya te conseguía. Venga, lo ponemos en la libreta, ¿vale? Venga, lo ponemos en la libreta, ¿vale? Venga, lo ponemos en la libreta, ¿vale? Ya, pero para empezar, de todos modos, comenzar en adelante, veis bien la letra. Venga, vamos. Venga, veis. Venga, vale. Venga. Venga. ¿Por qué? Ah, porque está borrando. Estás borrando. Espera. ¿Qué quieres hacer? Es de borrar la R. Mira, para que borre la R, tiene que estar, ves esto que se te enciende y se te apaga. Eso tiene que estar ahí. Y ahora le das aquí. Vale, aquí este botón. ¿Ok? Vale, venga, seguimos. Verde con tontería. Verde con B. Digo... V, vale. Bueno, por lo menos solo puxen el D, pero no pasa nada. Gran, seguiremos poco a poco corregimos. O sea, escogemos. No, no, no. Como puxen para arriba. Ah, porque estás baixando. Opa. Espera. Porque estás baixando. Y o escribir va y movendo a folla. El solo, ¿vale? Te echamos esto, ¿verdad? Te vas ocupando espacio en la folla y entonces él va a ir subiendo lo que estás escribiendo. Venga.